¿Complicó lo del tema del tanque? Aquí la anoto. La llegada de Flavio Maestre al Sport Boy se hace cada vez más difícil. El tema económico sería el inconveniente para la dirigencia chalaca. ¿Pero qué dice el delantero? Boy se hizo una posibilidad como fue financiado, como han hecho, como ha habido muchas, ¿no? O sea, pero no ha arreglado nada, estoy viendo esto, ahorita no ha arreglado con nadie. Sería importante que venga Flavio, ¿no? Obviamente, imagínate, vamos a ganar un peso ofensivo, sin faltar el respeto a los muchachos que puedan aportarnos su grano de arena, pero por un tema de trayectoria sería importante para el equipo. Ojalá se anime. Ojalá que se concreten, ¿no? Ojalá que lleguen a un buen acuerdo y que venga a sumar y tratar de llegar lo más alto posible. El excrema Marco Elchemo Ruiz se unirá a las prácticas de la pretemporada, ya que es el nuevo refuerzo del equipo rosado. En la torre, uno de los jotitas y llega un gringo. El primer jotita en salir al extranjero es del Callao. El delantero Cristian Latorre se va a Alemania. Cumplí 18 años, tengo que ir a viajar allá a Alemania. ¿A qué equipo es? Al Borussia Mönchengladbach. ¿Cuándo cumples año? 9 de marzo. Ese va el día más feliz de tu vida, va a ser un género. Sí, sí, así parece. La última contratación porteña parece que es gringa. Patrick Robertson proviene de Texas, Estados Unidos. ¿Cuál es tu posición en el campo? Back central, defensa. ¿Tú conoces cerca del equipo? Sí. Uno de mis amigos, que fue mi entrenador en Houston, Mirko Castillo, que es de aquí, entrené un par de semanas con él y me dijo para venir. Acabo de terminar la universidad, donde jugué la liga de fútbol. ¿Puedes decir, vamos, boys? No. ¿No? Vamos, boys. En español es vamos, boys. Vamos, boys. Marco Ruiz y el colombiano Humbert Carabellí también están a prueba. Ahí está entonces Robertson. No tiene mucha pinta, pero hay que verlo en el... además de que pueden ser saludados, Gracias.